Los dioses desnudos también se mueren. Es importante descifrar los fulgidos avistamientos de las moscas, sirvientes del aire contaminado. Ellas avisan cuando el dios herido ha sido momificado en un sarcófago lustroso, amparado a las fulguraciones astronómicas, un aire vacío vaticina que ha fallecido, entre heridas de amor irrefutable. Ahora se prepara su cadáver para una dimensión propia. Nosotros los forajidos nada sabemos de las dimensiones. Lo nuestro, que conocemos o poseemos una frágil y pequeña idea, es lo fatuo y el estiércol, las ilusiones tontas del recuerdo, la música de la jirafa en el estanque, el aplauso seco de los enanos armados con agujas venenosas, la madre monte y sus ajuares de lluvia selva, pantano y mugre distribuida por los aeroplanos. Lo nuestro no es morir como los dioses.